¡Hola Homeschoolers! ¿Cómo están? Yo soy Andrea y bienvenidos, bienvenidas al canal de Multicursos. ¡Genial Homeschooler! Muy bien, para esta dinámica vamos a retomar esta serie que estamos llevando acerca para conocer lo que es el voto. Ahora necesitamos que tengas esas 15 problemáticas que tú analizaste y viste en la dinámica anterior, en la que viste de todo tu, de tu sociedad, cuáles sean estas 15 problemáticas. De estas 15 vas a tomar 10 y estas las vas a empezar a desarrollar, vas a analizarlas a profundidad y vas a empezar a desglosar en 10 subtemas cada una de estas 10 problemáticas que vas a elegir. Te voy a poner un ejemplo, el agua, la escasez de agua que es algo que sufrimos en el caso de México y vas a poner, ok, primer subtema, ¿por qué hay escasez de agua en estas zonas? Y lo vas a empezar a desglosar, tienes que investigar este subtema. Luego, opción 2, tal vez es la contaminación de las aguas, puede ser de los ríos, puede ser en los pozos, esto lo tienes que ir analizando según tu región, según donde vives. Y así vas a empezar a elegir 10 subtemas de nuestra problemática principal porque esto va a ser el sustento, la base de lo que al final va a ser tu propuesta de campaña y tu campaña. Y si las bases no están sólidas, no están fuertes como un edificio, pues tu campaña va a estar tambaleante, lo que vas a proponer va a ser muy tambaleante y necesitas ser un experto, una experta en lo que vas a proponer, en lo que estás hablando. Entonces, homeschooler, en esto es lo que tú tienes que empezar a trabajar. Al final vas a tener 100 subtemas de las 10 problemáticas que tú elegiste para esta dinámica. Desarrollalas, pregunta en tu entorno, en tu familia para que te expliquen sus puntos de vista y te digan tal vez algunas cosas que tú todavía no ves o que no las has comprendido. Entonces, apóyate muchísimo de tu familia, de tu entorno para que te enriquezcan y sobre todo, al final, pues necesitas de la sociedad para obtener una excelente campaña. Entonces, homeschooler, por favor, disfruta muchísimo y sobre todo aprende. Y te dejo un plus, necesitas empezar a pensar y analizar y a diseñar el que va a ser el logo de nuestro partido, el partido homeschooler. Entonces, analízalo, eres libre totalmente de crearlo y lo vas a necesitar en nuestra siguiente dinámica. Muy bien, homes, espero que te haya encantado esta dinámica. No te olvides de darle un like, un super like, de suscribirte, dejar todos, todos, todos sus comentarios, de seguirnos, por favor, en las redes sociales, multicursos en MX y de, por supuesto, usar el hashtag, ser homeschooler. Bye!